Hola, hola, mis estimados. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén en este momento. Bueno, en el día de hoy vengo por acá con otro video y con varias noticias sobre el canal. La primera noticia y que me emociona mucho es que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores. Estamos a unas pocas decenas. Entonces, aquellos que suelen ver estos videos o que les interesa este contenido, suscríbanse, que esto ayuda a que el canal vaya ganando fuerza y que les llegue a más personas. También no duden en si les gusta en dar sus like, dejar sus comentarios, pedir contenido y algunos temas que les gustaría que se siguieran, que se trataran en el canal. Y bueno, en la medida en que tenga tiempo, voy a ir organizando y voy a estar subiendo otros contenidos. Entonces, otra noticia, bueno, esta semana inicié ya clases. De nuevo, comenzamos semestre, principalmente de pregrado. Voy a comenzar con un nuevo curso de neuropsicología. Entonces, como parte del curso, semanalmente voy a tratar de estar haciendo un video sobre mitos, sobre 10 mitos relacionados con los temas que estamos viendo. Por ejemplo, esta semana que comenzamos con la introducción a la neuropsicología, voy a hablarles sobre 10 mitos de la neuropsicología. Estos mitos, pues, es un poco para tener otro formato de brindarles información. Bienvenidas las ideas que lleguen al canal para darles información. Después hablaremos un poco sobre 10 mitos sobre el neurodesarrollo, 10 mitos sobre la plasticidad cerebral, 10 mitos sobre la sensopercepción o la neuropsicología de la sensopercepción, de la memoria, la atención, las funciones ejecutivas. Bueno, así voy a crear esta serie. Será una serie alrededor de 10 videos sobre mitos relacionados con este curso de neuropsicología. Y esas son las noticias básicas que por ahora, en otros videos les estaré dando más noticias, como cosas que nos han venido publicando un par de artículos. Y también voy a comenzar a subir una serie de videos sobre explicando los artículos que vamos publicando, como para hacer difusión de la ciencia también. Bueno, entonces, ya puestos al día, vamos a comenzar el video. Bueno, entonces, déjenme les comparto pantalla. Muy bien, listo. Entonces, espero que estén viendo ahí la pantalla. Y comenzamos. Bueno, ya saben, están conmigo el doctor Diego León, doctor en neurociencias y psicólogo, que con amplia expertise, casi 15 años trabajando también en neuropsicología. Y a la luz de estos mitos, pues, un poco la imagen, ya algunos sabrán que es un mapa premológico. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que en cada tiempo se considera, en ese tiempo se consideraban que estas eran las funciones cognitivas más relevantes. Entonces, lo pongo acá porque esto, con el tiempo ya nadie pensará que alguien, que un proceso psicológico sea la sublimidad o la secretividad, cosas por el estilo. Esto va cambiando de tiempo a tiempo. Entonces, lo que es un fenómeno en un momento se puede convertir en un mito en otro momento, porque la ciencia tiene esta dinámica, ¿no? Esa dinámica de irse renovando, recambiando e ir brindando diferentes formas de interpretar la realidad. Comencemos con los mitos. El primer mito que les traigo es pensar, y esto es algo que veo permanentemente en mis estudiantes, incluso estudiantes de posgrado, de maestría, doctorados, muchas especializaciones, personas en su lenguaje cotidiano, médicos, incluso no la tienen clara, y pues ni qué decir de otras profesiones, como ciencias, más las ciencias sociales, en derecho y demás, ¿no? Es como confundir un poquito lo que son los campos aplicados. El ejercicio es como confundir la gastroenterología con la cardiología, ¿no? No es muy preciso. Entonces, creo que acá falta un poco más de educación sobre qué es la neuropsicología, qué es la neurociencia, y qué son esas otras disciplinas o campos aplicados de las neurociencias que tienen el prefijo neuro. A pesar de que todas tengan el prefijo neuro, no todo es lo mismo, ¿no? Entonces, neuropsicología no es igual a neurociencia, ¿sí? Son, vamos a ver un poquito cómo están relacionadas. Tampoco la neuropsicología es igual a neurología, tampoco es igual a neurolingüística. Entonces, neuropsicólogos no hacen neurolingüística ni tampoco hacen programación neurolingüística. Y tampoco es igual a psicobiología o a psicofisiología o a psicología fisiológica. Son diferentes campos de investigación científicos y de aplicación de las ciencias. Entonces, ¿dónde está la neuropsicología? La neuropsicología tiene científicamente dos grandes ciencias o campos científicos. La ciencia de la vida, la biología, donde podemos encontrar anatomía, fisiología, neurología, neurociencias, ¿sí? Y las ciencias de la conducta o de lo psicológico, ¿sí? Donde tenemos la psicología individual, la psicología comunitaria, la psicología del deporte, la psicología, la psicometría, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos grandes disciplinas. Como les venía diciendo, una dentro de la biología están, pues, los científicos que estudian el sistema nervioso, que se les denominan neurocientíficos. Parte de los neurocientíficos deben estudiar aspectos o fenómenos psicológicos, conocer algo de la psicología, pues, porque una de las grandes funciones del cerebro es facilitar la emergencia o el desarrollo de eso que llamamos los psicológicos o los fenómenos psicológicos, ¿sí? Y parte de las neurociencias, dentro de las neurociencias que tienen un componente de psicología y de biología, tenemos las neurociencias conductuales, es decir, las neurociencias que se enfocan en estudiar lo que hacen las personas y los animales, ¿sí? Aquí tenemos una amplia variedad de neurociencias conductuales, no toda neurociencia es conductual, ¿sí? Bueno, y dentro de las neurociencias conductuales, pues, tenemos, por ejemplo, la neurociencia que se enfoca en el estudio de los procesos cognitivos. Esto es un gran campo interdisciplinar, mucho más básico, de laboratorio, donde pueden haber psicólogos y neuropsicólogos, y mucho de la neuropsicología tiene una conexión muy fuerte con la neurociencia cognitiva, en especial la neuropsicología más del campo científico. Tenemos una neurociencia enfocada en los afectos, emociones, sentimientos, moralidad, ¿sí? Una neurociencia más enfocada en las relaciones sociales y un grupo de neurociencias que podríamos llamar neurociencias aplicadas, es decir, unas neurociencias que tienen una connotación para la interpretación y solución mucho más directa de los fenómenos sociales. Por ejemplo, qué hacer, cómo interpretar el cambio en una persona que ha tenido un accidente de tránsito o que no le va bien en el colegio, pero también interpretar a los que sí les va bien en el colegio o hacer un diagnóstico sociocomunitario, ¿sí? Entonces, eso es un gran campo de neurociencias aplicadas. Aquí estaría la neuropsicología, estaría la neuroeducación, neuropedagogía, bueno, y todos ahora este boom de neurociencias aplicadas relacionadas con los que usan este prefijo neuro, ¿no? Neuropolítica, neuroeconomía, etcétera. Entonces, la neuropsicología podríamos ubicarla dentro de las neurociencias aplicadas, que son parte de las neurociencias conductuales, que son parte de las neurociencias, que son parte de la intersección entre psicología y biología, ¿sí? Eso es un resumen a grosso modo, aunque no es tan fácil. Segundo gran mito. Bueno, entonces, para cerrar este primer mito, neuropsicología no es igual a neurociencia, tampoco es igual a neurología. La neurología es una rama de la medicina en donde se especializan los médicos en el daño cerebral, ¿sí? Pero los neuropsicólogos no están especializados en diagnóstico y capturación del daño directamente, ¿bien? Bueno, vamos con nuestro segundo mito. Mito dos. La neuropsicología solo trata sobre daños cerebrales. Esto yo creo que dentro de los que se forman en neuropsicología, incluso neurociencias y demás, es una de las, y está incluso en los libros, es una de las distorsiones en la información mucho más típicas, pero es histórico, ¿no? Es por la historia misma de la neuropsicología. Históricamente la neuropsicología se fortaleció y creció alrededor de dar, interpretar y dar solución a un problema social que era el daño cerebral, específicamente el daño cerebral durante las guerras, ¿sí? Entonces, alrededor de las guerras es que va a crecer esto porque hay una necesidad social, personas que se van a la guerra, se les daña el cerebro, la cabeza, su cerebro, tienen cambios, sobreviven por la medicina, tienen cambios en su forma de pensar, sentir, actuar, y debemos saber, evaluar primero esos daños, predecir qué podemos hacer e interpretar y darles un tipo de, una suerte de soluciones o de intervenciones sociales, ¿no? Entonces, claro, esto fue en un inicio grande principalmente durante el siglo XX, final del XIX y principalmente el XX. Pero en la actualidad no, en la actualidad la neuropsicología versa más allá del daño cerebral. Tiene que ver también con el funcionamiento normal y esto, esta distorsión es muy complicada de tratar y tiene, influye éticamente en el quehacer de los neuropsicólogos y también de todo el ámbito de la salud cuando los médicos remiten y por qué. Entonces, por lo general se da una remisión de un neuropsicólogo cuando se sospecha de un daño cerebral, pero no debería ser, deberían haber evaluaciones neuropsicológicas profilácticas, como ir al médico, no solamente uno va al médico cuando hay un daño en el cuerpo, se debería ir también para prevenir. Eso uno debería poder tener un perfil neuropsicológico para generar tipos de pronósticos preventivos. Sí, esto es el ideal, ¿no? Adicionalmente, los neuropsicólogos podrían también dar evaluaciones que no tengan que ver con diagnósticos necesariamente, no todo tiene que dar un diagnóstico de una alteración cognitiva y trabajar en ámbitos que no tengan que ver con alteraciones en la educación, ¿sí? No detectando problemas, sino formulando planes para organizar, estructurar lo que se hace en estos ámbitos. Entonces, también el funcionamiento cognitivo normal es un objetivo de estudio e intervención de la neuropsicología, no solamente el alterado. O sea, no toda la neuropsicología es clínica. Esa es la conclusión de este mito. Tercer mito, los neuropsicólogos solo trabajan en consultorios y hospitales. Tiene que ver con el anterior, con estas prácticas ortodoxas, históricas, que como se suele ver que el neuropsicólogo es el que evalúa el daño cerebral, pues debe estar en un consultorio o en un hospital, que es donde llegan las personas con daño cerebral, y no necesariamente, ¿sí? No hay que restringir los campos de acción de los neuropsicólogos. Una persona que entienda, que interprete la relación entre la estructura y la fisiología del sistema nervioso con el funcionamiento cognitivo de las personas en contextos específicos, pues tiene mucho que hacer en salud, en política pública, en educación, en deportes, ¿sí? A nivel de deporte se puede hacer una gran cantidad de cosas, no solamente en asesoría, sino en soporte del entrenamiento, en también en prevención, ¿vale? En las organizaciones también, neuropsicología aplicada a la salud ocupacional, por ejemplo, o a el diseño de puestos de trabajo, en la farmacéutica, en la biotecnología. Yo creo que estos son los campos de mayor crecimiento donde la neuropsicología puede aportar, y es la biotecnología, el diseño de aplicaciones, el diseño de prótesis, el diseño de implantes, el diseño de videojuegos, etcétera. La neuropsicología aeroespacial también ha tenido un campo, un crecimiento enorme en familia, la neuropsicología ambiental. Todos estos son campos importantes en los que van mucho más allá del consultorio y del hospital. Cuarto, los médicos no pueden ser neuropsicólogos. O sea, es el mito que sí pueden ser. Y esto depende muchísimo de la legislación de cada país. Por lo general, en la mayoría de los países, un médico recién egresado, así sea un neurólogo, no podría ser neuropsicólogo. Ni siquiera una persona con información pura en neurociencias podría ser directamente neuropsicólogo en muchos de los países. En Colombia, tampoco. En Colombia, el requisito para hacer y ejercer la neuropsicología es ser psicólogo. Y ya. No hay otros requisitos mayores al ejercicio de la psicología. Claro, una cosa es lo legal, lo que cada país le permite hacer a los profesionales. Otra cosa es lo ético, ¿no? Y aquí la reflexión es qué se necesita para ejercer como neuropsicólogo. Y se necesita una profundización enorme principal, primero, de psicología, ¿no? A pesar de que lo neuro, el que prefijo neuro esté primero, el componente esencial del quehacer neuropsicológico no es la psicología. Es el tratar con personas, el tratar es el ayuda a conseguir un bienestar en las personas, que tiene mucho que ver con esta noción implícita de la psicología como una ciencia de la salud o como una ciencia aplicada de la salud, ¿sí? Además, ya una vez la persona pueda adquirir habilidades en términos de hacer una entrevista, ser empático, compasivo, querer ayudar a los demás, sufrir con el sufrimiento del otro, propender por el bienestar ajeno, que son habilidades importantísimas para cualquier psicólogo. Vienen otras habilidades ya como entender cómo funciona la familia, cómo funciona la sociedad, cómo se desarrollan los seres humanos, entender la biología, ahí viene ahora sí el componente biológico y neurocientífico, entonces entender la biología de los procesos psicológicos y cognitivos, entender sobre el funcionamiento del sistema nervioso, entender sobre psicometría, sobre evaluación, sobre medición, sobre saber redactar, todo eso es lo que requiere un neuropsicólogo, que probablemente no se adquiere en pregrado, todo esto. Los neuropsicólogos solo aplican pruebas, esto a partir de una charla que tuve hace un poco con una muy buena amiga y nos interesa, es que creen que solo aplicamos pruebas. Y desafortunadamente, sí, muchos, pero es que no es una fama, no es un estereotipo mal ganado, ¿no? Porque es que eso es lo que hacen muchos neuropsicólogos. Tú vas muchas veces a una consulta neuropsicológica y escasamente te miran a los ojos y lo primero que hacen es una entrevista muy, 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 muy estructurada, corta, preocupándose un poco por tus problemas y por tu calidad de vida y pasan rápidos a las pruebas, ¿no? O sea, el afán de aplicar pruebas. Y yo no sé en qué momento los neuropsicólogos, en la formación de los neuropsicólogos, se volvió una formación en aplicación de pruebas, una textología. Y lo he visto como profesor de neuropsicología en diferentes universidades de pregrado y posgrado. Primero, los estudiantes tienen un afán por aplicar pruebas. Hay un morbo por la prueba y por el puntaje de la prueba. Yo lo viví como estudiante de psicología. Uno quiere aplicar pruebas pensando que las pruebas revelan la verdad a las personas. Y uno se cree un poco si es ahí ahí. Pero lo otro es que muchos profesores y currículos y demás le juegan a esto, ¿no? Entonces, los cursos se convierten en llevar pruebas para que los estudiantes las apliquen. ¿Sí? Vi muchos compañeros que eso es lo que hacían en sus cursos de neuropsicología. Llevaban un WIS, llevaban un WISE, llevaban un STRU. Claro, los estudiantes eran felices, ¿sí? Porque además se vuelve como muy dinámica y provocativa la clase, poco teórica y poco profunda, poca comprensión, poco seso, muy operativa, pero sin mayor comprensión de lo que se está haciendo. Y si no entiendes lo que estás haciendo, pues le vas a hacer daño a cientos de personas. Entonces, la neuropsicología es mucho más que la aplicación de pruebas. La aplicación de pruebas es una parte técnica chiquitica. Es un 1% de lo que hace el neuropsicólogo. Es más, yo no creo que se necesite ser profesional para aplicar pruebas. ¿Sí? Se podría tener un tecnólogo en la aplicación de pruebas y el profesional se necesitaría para la interpretación y darle sentido a esto, incluso para la selección de las pruebas. Pero bueno, de eso poco en muchos lugares, ¿no? Entonces, a pesar de que este estereotipo es muy nefasto y es, los neuropsicólogos solo aplican pruebas, que no debería ser así. Mito 6 de la neuropsicología. Los neuropsicólogos diagnostican el daño cerebral y esto es otra cosa que es terrible, que lo he visto en un montón de evaluaciones y informes neuropsicológicos. Y es que, a partir de la aplicación de pruebas y el funcionamiento de las personas, los neuropsicólogos dan predictos diagnósticos de daño cerebral. Entonces, esta persona debe tener un daño en los lóbulos frontales porque su stroke tiene puntuaciones bajas y porque la prueba de Wisconsin, ¿sí? Y esto deja de ver otros mitos que están de fondo, otras malas educaciones que están de fondo y es, primero, una formación demasiado localizacionista. Entonces, seguir pensando que las funciones cognitivas se localizan en el cerebro y si esa área se daña, se pierde esa función, ¿sí? Pues, noticias. Muchas veces un daño en el área de broca no produce a fase de broca y muchas veces una fase de broca no es el resultado del daño en el área de broca, ¿sí? Hay personas con daño hipocampal que no pierden, que no tienen amnesia. Hay personas con daño frontal que no tienen síndrome desejecutivo. O sea, no podemos seguir relacionando uno a uno estructura con función, ¿sí? Y esa costumbre de hace casi 100 años o más de la neuropsicología se sigue repitiendo. Entonces, además, y esto es reforzado un poco por el uso de imágenes funcionales, entonces muchos neuropsicólogos cometen un pecado lógico en ciencia si es el pecado de la inferencia inversa. Y entonces, ¿cómo? La neuroimagen funcional me indica que durante tareas tipo Wisconsin, tarjetas de Wisconsin, que tienen que ver con la flexibilidad cognitiva y la solución de problemas, hay una actividad mayor metabólica en los lóbulos frontales, entonces que si a la persona le va mal esto es porque tiene dañados sus lóbulos frontales. Y pues no necesariamente, ¿no? Hay un problema grandísimo. Entonces, porque no entendemos de lógica, no entendemos de... Y no estamos bien formados, ¿no? Entonces, de esta forma, los neuropsicólogos no pueden, no están capacitados en diagnosticar daño cerebral. Diagnostican problemas mentales que están incluidos en el manual diagnóstico de las enfermedades mentales del SM5, en el CIE-11, y ya, ¿no? Dentro de los trastornos, adquiridos entre los trastornos del neurodesarrollo. ¿Quién diagnostica ya el daño cerebral? El neurólogo, con el apoyo radiológico, incluso con el apoyo de las pruebas neuropsicológicas, pero no nosotros, ¿no? Entonces, nosotros no diagnosticamos trauma cramecefálico, nosotros no diagnosticamos un deterioro de tales lóbulos, ni nada por el estilo. Bueno, séptimo mito. Los neuropsicólogos no necesitan matemáticas, y este se extiende a los psicólogos no necesitan matemáticas, pero acá es un poco más grave, ¿no? Definitivamente sí las necesitan. O sea, ¿cómo se puede hacer neuropsicología si no entiendes, primero, si no sabes qué es un promedio? Y si no entiendes el problema grandísimo que tiene basar tus juicios en el promedio, si no entiendes qué es una distribución normal, qué es una desviación estándar, o sea, si no entiendes algo de estadística, ¿sí? Pero no solamente algo de estadística, si no tienes ni idea, ¿qué significa que el 6% de la prevalencia del TDAH sea el 6% en Colombia? ¿Eso qué significado tiene en términos epidemiológicos? Y si no entiendes, por ejemplo, cómo se calcularon esas estadísticas y cómo tu acción cotidiana está nutriendo o está siendo sesgada o está siendo permeada por ese tipo de estadísticas, ¿no? Entonces, el pensamiento matemático definitivamente es una habilidad fundamental en neuropsicología. Si no somos aplicadores ciegos de test, o sea, seguimos unos pasos mecánicos, saque el manual, saque el reloj, ponga el cuadrito de esta forma, dígale esto al niño, califique esta respuesta, y si le salió este puntaje, diga que tiene este funcionamiento. Eso no puede ser. Eso es una mala práctica en neuropsicología. Si debes entender de dónde salen esos números. Debes entender que tiene que ver ese número, por ejemplo, si es un percentil, ¿qué evalúa el percentil y cómo se calculó? Si estaba armado, si no estaba armado. ¿Cuál es la diferencia entre un percentil y una puntuación T? ¿Cuál es la diferencia entre una puntuación T y una puntuación Z? Ese tipo de cosas le necesitas. Octavo mito. Los neuropsicólogos no evalúan ni atienden problemas de la conducta, emocionales o familiares. Y esto lo he visto no solamente entre neuropsicólogos, sino también en ámbitos de educación, por ejemplo. Y es... No, eso no es, por ejemplo, un niño que hace un berrinche, una pataleta que es agresivo, y entonces se le pone la etiqueta. Eso es conductual. Al decir conductual, como que lo sacamos del orden de lo neuropsicológico, y entonces ya el neuropsicólogo se deshace. Yo no evalúo esto, se lo envío al psicólogo clínico, y que el psicólogo clínico infantil se encargue de ese tipo de cosas. Pues sí, yo entiendo que estamos especializados. Y que zapatero a tus zapatos, si te especializaste en neuropsicología, pues tal vez tienes muchas más dificultades y no deberías tratar tanto sobre los problemas puramente clínicos, como depresión, ansiedad, cosas por el estilo. Pero recuerda que tu formación de base es psicología. Y como psicólogo debes tener las habilidades generales para valorar, interpretar e intervenir sobre los problemas psicológicos generales. Conozco neuropsicólogos que se congelan y no son capaces y huyen ante una urgencia psicológica. Ven a alguien en malestar profundo y prefieren voltear para otro lado. No, yo soy neuropsicólogo, no soy psicólogo clínico. No me importa. Éticamente necesitas, o debes mejor, saber cómo atender una urgencia psicológica. Debes saber cómo atender un berrinche de un niño. Si bien no lo vas a tratar, no le vas a hacer psicoterapia al niño, pero sí puedes interpretarlo. Además, que eso te va a dar más luces para interpretar lo que está pasando a nivel cognitivo con esa persona. No sé. O sea, es que nosotros no somos por un lado cognición y por otro lado afecto. O por un lado conducta y por otro lado cognición. Que no sé. Además, esa división entre conducta y cognición es como rara. Estos dualismos raros y errores categoriales que cometen los psicólogos y neuropsicólogos todo el tiempo. Si entonces, pues sí, si mis reyes, reinas, dos neuropsicólogos, sí deben estar en capacidad de evaluar, atender e intervenir sobre problemas emocionales, conductuales, familiares y demás. Así no sea su acción cotidiana. Si es como un médico que no sea capaz de atender una urgencia médica. Hay que tener posgrado en neuropsicología para ejercer como neuropsicólogo. Bueno, acá ya estoy con unos mitos menos distribuidos. Ya en los comentarios ustedes me dejarán otros mitos en neuropsicología. Entonces, por ejemplo, son dudas que tienen personas y es si necesitan hacer un posgrado específicamente en neuropsicología para ejercer como neuropsicólogos y en Colombia no. En Colombia debes ser psicólogo y ya. Pero es una cuestión de oferta y demanda. Si tú eres psicólogo recién ingresado, pues es poco probable que las personas lleguen a buscarte como neuropsicólogo. Y también es una cuestión ética. Si tú eres un psicólogo graduado, debes estar en la capacidad de decir si tienes las habilidades para interpretar lo que está pasando en una persona con daño cerebral o una persona que requiere una opinión mucho más experta. Es como si un médico recién ingresado va y se pone a hacer cirugías de cerebro o algo así. Bueno, creo que legalmente sí no lo puede hacer. Pero acá en Colombia sí no está eso regulado. En otras partes del mundo, sí, en la mayor parte del mundo se requiere maestría o doctorado. Y se requiere certificar un número de horas, 200, 100, 200 horas de práctica clínica en neuropsicología. Y no necesariamente. Y eso pues tiene serios problemas en términos de validez de los diagnósticos, calidad de las intervenciones, trato con los pacientes, acceso a los servicios, etc. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos serios problemas. Entonces, sí, el posgrado debería ser un requisito legal y ético. Y, pues, sí, debería ser en neuropsicología porque debes formarte en psicometría, debes formarte en neurociencia, debes formarte en aspectos de psicología, de evaluación, de trato con pacientes, una formación en neurociencias, puramente no te da todos estos elementos. Pero igual, en Colombia, si estás en Colombia, no sé, igual en tu país, creo que en Sudamérica, esto no está muy bien legislado en la mayor parte de los países, en Sudamérica, en Centroamérica, si quieres mejorar tu perfil, tú puedes hacerte un posgrado en neurociencias, conozco mucha gente con posgrado en neurociencias básicas que hace neuropsicología. y bueno, muchos de los que conozco no tienen posgrado en neuropsicología y hacen neuropsicología, tienen posgrados en neurociencias básicas o especializaciones o psicología clínica, o ni siquiera tienen posgrados. Un posgrado, por ejemplo, en neurociencia social te puede dar las herramientas para hacer ciertas intervenciones en neuropsicología, eso depende de dónde enfoques un poco tu posgrado. Bueno, y el último mito es los neuropsicólogos son aserios estudiados, sabios, duros, inteligentes, cositas ricas, papitos sabrosos que los otros psicólogos y esto pues es falso. Ya quisiera yo que fuera cierto, ya quisiera yo, aunque no soy puro neuropsicólogo, soy más neurocientífico, pero tampoco ni neuropsicólogos ni los neurocientíficos somos gurús y más inteligentes y más sabios que otros científicos sociales, otros psicólogos, ¿no? La neuropsicología como una extensión de las neurociencias y de la psicología es comparable a otras ramas de las neurociencias aplicadas, neurociencia social y demás, o a otras ramas de la neurociencia y de la psicología principalmente en campos aplicados como psicología deportiva, el consumidor, etcétera, ¿no? En cada uno de los campos aplicados uno supone que hay un ejercicio científico, ya sea ciencias sociales, ciencias naturales, ¿sí? Para entender y comprender esos fenómenos, ¿no? Y poder intervenir sobre ellos. Todo es más o menos, los posgrados tienen la misma cantidad de créditos en cualquier país para que puedan ser homologables para que si estudias, haces una maestría o magíster en España te lo puedan valer en Colombia, en Perú, en Argentina, deben tener más o menos la misma cantidad de créditos, la misma cantidad de horas y uno esperaría que un cierto rigor en términos de educación, los que lo estudian deben esforzarse en aprender teorías, técnicas de intervención, formas de análisis, de ver la realidad, de construir la realidad que están, sobre la cual están trabajando y pues no necesariamente los que hagan posgrados en ciencias básicas o en ciencias naturales o en ciencias de la salud son mucho más duros, serios, científicos y deben ganar más dinero que los que hacen posgrados en ciencias sociales o ciencias de la educación o ciencias artísticas, ¿sí? Esta división entre las ciencias duras y blandas es algo, es una discusión, una categorización un poco obsoleta, proveniente incluso ya y veces veo que a muchas personas toda les cuesta, por ejemplo, cuando hablan de método científico solamente se refiere al método de las ciencias naturales cuando es un método científico también es un método de las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, la neuropsicología no es ni más seria ni más dura y porque muchos se pongan bata y se vistan como médicos, no son mejores profesionales y más rigurosos que otros. Bueno, estos son algunos de los mitos que consideré importantes para profundizar en esta introducción a la neuropsicología. Espero les haya gustado, me cuentan, por favor escriban en los comentarios si estuvo chévere, si estuvo aburrido, si me extendí demasiado, yo siempre me extiendo demasiado, lo siento, sorry, por esto, pero así es un poco mi pensamiento. Habrán personas que les gusta, habrán personas que no, déjenle en los comentarios otros posibles mitos que hayan detectado ustedes o malas prácticas, mala información o distorsiones acerca del quehacer de los neuropsicólogos y la neuropsicología o lo que la sociedad entiende por neuropsicología. Y nos estaremos viendo próximamente en otros videos, tengo ahí varios planes, como les dije, los artículos, los mitos sobre neurodesarrollo, algunas cosas sobre coeficiente intelectual, porque también hay una cantidad de malas prácticas sobre coeficiente intelectual y los estaré viendo pronto. Hasta luego, chao, un placer.